en estos momentos tan complejos y tan duros que está pasando el ecuador cabe preguntarnos cuál es el futuro del país cabe preguntarnos si es que el futuro del ecuador será uno con más sangre con más muerte con más violencia con más temor con más destrucción con más pobreza con más miseria o si nuestro futuro será uno de prosperidad de bonanza de paz de seguridad de vida y no de muerte cabe preguntarnos si el futuro del ecuador es aquel en el cual matan a plena luz del día y enfrente de decenas de personas a un candidato presidencial o al alcalde de una ciudad este es el presente terrible que estamos viviendo pero no debe de ser nuestro futuro no podemos conformarnos con la tragedia que estamos viviendo no podemos conformarnos con el país que nos están dejando no podemos callarnos y no podemos atemorizarnos aquellos que queremos dejar un mejor país del que encontramos cuando éramos jóvenes aquellos que soñamos con un ecuador de justicia con un ecuador para nuestras generaciones para nuestros hijos para nuestros nietos aquellos que creemos que podemos construir una mejor sociedad debemos de seguir manteniendo la fe y manteniendo el trabajo y el esfuerzo por un ecuador mejor pero un ecuador mejor no se va a construir si hay impunidad un ecuador mejor no se va a construir si no hay sentencias y si no hay condenas este país no puede perder la memoria de las víctimas no puede perder ese deseo de que exista justicia no venganza pero si sentencias para aquellos criminales materiales e intelectuales de personas que tengan un mejor futuro para este país cerramos esta semana bañados de dolor de indignación por lo que hemos vivido pero debemos reiniciar la próxima semana con ese compromiso de hacer lo mejor que podamos por el país desde el lugar que estemos desde el trabajo que realicemos desde la función que ocupemos dar lo mejor de nosotros para poder sacar a nuestra patria adelante la oscuridad no se sostendrá si luchamos porque haya claridad y paz en nuestro ecuador vamos a ver ¡Gracias!